Mi amor, ¿cómo estás por hoy en el trabajo? Hasta excelente, es muy productivo el día, ¿es bien? Bien, gracias a Dios, te vas bastante bien. Y bien, ¿sabes qué estabas pensando? Que deberíamos de comprar un resort para relajarnos las vacaciones. Sí, bueno, me parece bien también, y así, bueno, nos lo traen por niños, y ellos ven algo distinto. Vamos a ver acá las opciones. Tengo acá varias opciones, pero quiero que veas por una muy particular, que me pudieron llegar, mirá la fachada, qué bonito. Sí, me gusta mirar, es de la parte interna. Tienen piscina, mirá las áreas verdes donde puedan jugar. ¿Este otro? Sí, divertirse bastante, mirá, a ver, si te das cuenta. Es que me gusta más mi vida, porque tienen una amplia oficina para los niños y muchas áreas verdes. Sí, y mirá, aquí nos ofrece, por ejemplo, para poder contactar a la agencia inmobiliaria encargado de esto. Aquí está el número, vamos a llamarlo. Aquí hay Twitter, este es mi Instagram, podemos llamarlo por el WhatsApp. Aquí está el WhatsApp, vamos a llamarlo. Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece bien. Buenas tardes, gracias por llamar a la indirector. Habla con el agente inmobiliario, Isadora Moreno. ¿Con quién está en el gusto? Buenas tardes, Isadora, te hablamos de Batista, el día de hoy con mi esposa, le he ido a un resort en su página web. Y nos gustó lo que está ubicado en el sector San Miguel, pero no recuerdo el nombre. ¿Podría ayudarle? Sí, señor Batista, efectivamente, ella ayer le tomó enviado las emociones a su esposa. El profesor que nos está indicando en San Miguel, es el que estaba en Colomínio Chabarán. Exactamente, ese es. Nos gustaría saber si nos propuse a dar una cita para el día de mañana a las 10. ¿Estaría bien para usted? Te invitamos un segundo, corroborar una información y ya viene el documento. Gracias. Sí, señor Batista, para mañana a las 10 de la mañana, estamos disponibles para mostrarle las instalaciones del resort. Muchas gracias, Isadora, muy amable. Perfecto, bien, nada, esperamos un trozo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Cómo está en la ciudad? Muy bonito, me encanta la cocina, está muy bien cuidada toda. ¿Tiene una actitud social? Sí, me encanta, de verdad, que es muy bonito. ¿Mira los árboles que tiene? Sí, la fachada me encanta. Sí, 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 me encanta. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, la profesora. Buenas tardes, mi amigo, si no te puso, necesito a la autora de primera ciudad. Hola, ¿qué es lo que va a hacer? A su colega, seguí. ¿Y su esposa? Bueno, nos pudo acompañar a la presentación. Bueno, nos vamos a dar entonces un inicio al proceso de cierre del documento de compra-venta de su visor. Muchas gracias. ¿Y su mamá? ¿Me puede firmar? Su sol. Está excelente. Bueno, bienvenido. Estamos a la hora para todo el proceso de compra-venta de esta negociación. ¿Qué sabe? Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas. Bueno, y le hacemos entrega con más de la llave de su visor, que disfrute de su propiedad. Y nos vamos a agradecer. Y nos invitamos a agradecer a los chicos, que disfruten de su propiedad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.